Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Mi nombre es Rodrigo Francescali. En el video de hoy vamos a estar resolviendo un ejercicio que usé como ejemplo, va en realidad dos, para explicar distintas propiedades que dije que después en una cedilla de videos lo iba a resolver a ambos. Así que bueno, justamente llegó el momento y voy a estar resolviendo esos dos en el cual los usé más o menos para determinar las propiedades que ahora lo voy a hacer con detalle. Ante cualquier duda o inconveniente o lo que fuese, tenés tanto en los comentarios como en mis redes sociales al final del video. ¡Vamos! Bueno, vamos a arrancar con el ejemplo que yo supe dar los otros días cuando estábamos viendo el tema, solamente que no lo desarrollé por completo, solamente mencione cómo había que encararlo. En este caso, lo primero que voy a hacer va a ser hacer una raíz grande para que podamos empezar a resolver este valor. Lo que yo tengo que hacer ahora es buscar un mínimo común múltiplo, o sea, un m, c, m. El mínimo común múltiplo va a ser el número que sea divisor de estas tres raíces. Es decir, que dividido estas tres me dé un número entero. ¿Cómo lo puedo sacar? Multiplicando cada una. 3 por 4, 12. Por 2, 24. Pero, ¿qué pasa? Trabajar con 24 por ahí puede ser medio tedioso por el hecho de que... Voy a tener números grandes y capaz que al pedo, porque después voy a tener que oficializar una extracción y demás. Entonces me convendría trabajar con el valor de 12. ¿Y por qué 12? Primero que nada tengo que ver si 12 se puede dividir por los tres números. 12 dividido 3 me daría 4. 12 dividido 4 me daría 3, porque 3 por 4 es 12. Y 12 dividido 2 me daría 6. Entonces sí se puede hacer por los 3. Entonces, una vez que yo multipliqué, como son distintos índices, voy a ir colocando en cada uno. Lo que voy a hacer va a ser dividir esto por cada uno de estas raíces y lo voy a elevar a esa potencia. Vamos a arrancar con el primero. X cuadrado por Y va a estar elevado 12. Dividido 3, 4. Por X a la menos 3. Por Y3. 12 dividido 4. 3. Por X a la menos 3. Por Y cuadrado. Bueno, acá viene todo por. Estaría elevado a la 6. ¿Por qué la 6? Porque 12 dividido 2 es 6. Ahora lo siguiente que nos queda a nosotros es empezar a ver el tema este de la raíz y empezar a jugar con sus números, con sus resultados, elevando cada uno de los términos correspondientes. O sea, ¿qué es lo que haríamos acá? X al cuadrado. Es decir, X al cuadrado elevado a la cuarta nos quedaría en X a la 8. Y EY a la cuarta. Hasta acá nada raro. Después, 3 por 3, 9. Por X a la menos 9 porque es negativo. EY a la que? A la 9 porque es positivo. Por X a la 3 por menos menos 3 por 6 a la menos 18. ¿Y qué más? Y a la 12. Y bueno, ahora lo único que me faltaría sería juntar términos semejantes y ver qué se puede hacer. ¿Qué voy a ver acá? Términos semejantes de la X la X la X la Y la Y y la Y. ¿Qué voy a hacer yo? Raíz de 12 y vamos a juntar. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a hacer X a la 8 menos 9 menos 18 por vamos a poner ¿por qué? Porque tenemos la misma base por eso los puedo agrupar. En el otro lado voy a tener I a la 4 más 9 más 12 que distintos ¿no? las comparaciones en el cual si yo hago 8 menos 9 me queda menos 1 menos 1 menos 18 me queda menos 19 entonces me quedaría X a la menos 19 por Y ¿a qué? Bueno, todo esto dentro de la raíz de 12 si yo hago 12 más 8 son 20 pero yo tengo A con 9 entonces sería 21 porque es 1 más y 21 más 4 sería 25 y esto lo puedo expresar para que quede más bonito todavía o puedo poner directamente y a la 25 sobre X a la 19 y con esto puedo terminar el enunciado pero ¿qué pasa? yo estaría como como todavía no llegando a su mínima expresión ¿por qué? porque si acá tenemos 12 acá tengo N acá tengo N y esto sería M acá voy a adelantar un tema si es que todavía no lo oí N ¿es mayor o igual a M? ¿en ambos casos? sí entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer una extracción de factor radical en el cual para ambos vamos a hacer lo siguiente 25 dividido 12 me entraría dos veces y me sobraría uno y 19 dividido 12 entra una vez y me sobran ¿cuántos serían? 7 no miento 5 perdón 12 no no son 7 sí me quedaría 7 entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a cambiar la expresión de este resultado entonces ¿cómo deberíamos poner? deberíamos poner y al cuadrado por x por la raíz doceava ¿de qué? de los valores como yo los tenía en este caso en este caso me dice que en y quedaba 1 entonces voy a poner y sobre el valor que queda en x entonces acá sería 7 y con esto puedo decir ahora sí que no solamente resolvi el ejercicio sino que lo llevé a su mínima expresión como por una forma de que se acostumben siempre a llegar a la mínima ya que cuando vean derivadas va a ser mucho más sencilla su vida cuando empiecen a llevar su mínima expresión todos los resultados así que nada vamos ahora a avanzar el siguiente ejercicio que es este en este caso vamos a hacer algo muy similar vamos a poner acá igual directamente y vamos a correrlo ¿qué voy a hacer yo? voy a generar una gran raíz de todo un poco en el cual voy a tener una raíz gigante y voy a buscar un mínimo común denominador igual como lo que hacía antes 5 por 4 ¿cuánto es? es 20 entonces acá puedo tranquilamente introducir todo dentro de la raíz ¿qué pasa acá? yo voy a tener a por b a la menos 2 por c a la 3 sobre a a la menos 3 por z por b al cuadrado todo esto dentro de la raíz ¿pero qué sucede? yo acá voy a agarrar voy a hacerlo con otro color porque se vea mejor voy a hacer lo mismo que hice recién que cuando yo tengo 2 puedo invertir directamente los resultados o sea puedo invertir las potencias con los índices entonces ¿qué hago acá? al hacer eso digo bueno abajo va a ir un 4 y arriba un 5 lo que hice fue hacer la inversión o es lo mismo 20 dividido 5 4 20 dividido 4 5 es literalmente lo mismo ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser seguir resolviendo este valor ¿cómo lo vamos a resolver? y básicamente león de las potencias acá tengo la raíz de 20 tengo todo acá adentro y lo vamos a poner a el primer valor me va a quedar a a la 5 por b a la menos 10 voy a ir y tiene la línea fraccionaria acá b a la menos 10 por c a la 15 y abajo me va a quedar a a la 3 por 4 12 a a la menos 12 por z a la 4 por b a la 8 y bueno ¿qué puedo hacer acá? puedo agarrar y como están invertidos ¿qué me dice acá? tengo acá dos presencias de menos y acá menos entonces yo lo que podría hacer sería invertir estos valores ¿y cómo los invierto? básicamente cambiándole el lugar el que está en el numerador lo pongo en el denominador y el que está en el denominador lo paso al numerador entonces esto me quedaría como 20 sobre hasta acá no estoy haciendo nada raro o sea estoy haciendo lo que ya vimos acá me quedaría a a la 5 por c a la 15 por a a la 12 positivo esto es lo que me permite digamos lo del signo sobre ¿qué me quedaría? b a la 8 perdón si b a la 10 por z a la 4 por b a la 8 ¿y qué más estoy viendo acá? tengo términos semejantes porque que yo sepa acá tengo la misma base y acá también igual que pasa acá entonces ¿qué puedo hacer? puedo hacer raíz de 20 de a 5 más 12 me da 17 a a la 17 por c a la 15 sobre ¿saben qué? voy a borrar esta parte porque no me gusta cómo queda así vamos a hacerlo bien elegante bien formal para que quede mejor ahora sí me gusta más a la 20 ¿sobre qué? ¿qué me quedaría? 10 más 4 ¿cuánto es? perdón 10 más 8 es 18 entonces me quedaría b a la 18 por z a la cuarta tengo alguna extracción que puedo realizar n es mayor o igual a m no entonces directamente este es el resultado de mi ejercicio número 20 y nada con esto puedo decir que apliqué todas las propiedades e hice todo lo correspondiente así que nada espero que te estén sirviendo los videos y nos vemos en un próximo video chau chau